Con el propósito de continuar fortaleciendo la educación superior intercultural en Nicaragua, en Huracán Recinto Bluefield se reunió la dirección ejecutiva de la universidad para intercambiar estrategias de trabajo en correspondencia con el actual contexto a nivel nacional. Estamos reunidos el Consejo Directivo de Huracán, que está integrado por los cuatro vicerectores por cada uno de los territorios y el vicerector general y el secretario general de Huracán. La intención de este espacio es poder tener un momento de encuentro donde podamos intercambiar alguna de las estrategias de cómo estamos trabajando dentro de cada uno de los territorios. La intención es acercarnos y que cada vicerector pueda presentar cómo está el estado de situación por cada uno de los recintos y extensiones de la universidad y encontrar esos cuellos de botella que lo están limitando de alguna manera en el caminar que tiene la universidad, si fuera el caso. Y entre todos, como Consejo Directivo, poder plasmar propuestas o alternativas de solución para cada uno de esos cuellos de botella. Esto es una participación activa, asertiva, de manera que se fortalezca todo el quehacer universitario, porque de esta manera nosotros fortalecemos también todo el modelo de universidad comunitaria intercultural, todo ese marco filosófico, cómo nosotros tomamos esas mejores decisiones acompañando y participando todos estos procesos de manera que sea congruente, coherente, ya con el contexto donde estamos viviendo y Maxime ahora con una dinámica excepcional para poder encaminarnos a ese quehacer bienhacer de nuestra universidad comunitaria intercultural. Nos ha servido para hacer un análisis de contexto y transmitir a los vicerectores y las vicerectoras el marco estratégico de la educación superior, que es un camino que se ha venido construyendo desde el Consejo Nacional de Universidades para fortalecer el tema de la educación superior a nivel de Nicaragua. Entre otros temas, también hemos abordado cómo está el trabajo de las universidades en el campo, que es un programa emblemático y muy importante para cada una de nuestras universidades, pero también para cada una de nuestras comunidades y territorios. Hemos abordado de forma general todo el abordaje jurídico. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.